Desde aquí, de Alexandria, Virginia, estoy haciendo este cordial saludo a todo el mundo entero. De decirles que la paz de Dios esté con todos nosotros en todas partes del mundo que estemos. De decirles que tomados de la mano todos, oremos por nuestros presidentes de distintas naciones. Que son los que están luchando con esos grandes científicos que Dios nos dio. Esos médicos que ven por cada uno de esos pacientes. Y de decirles que la unión está entre todos. Se le pide a los hermanos de las iglesias evangélicas. Tomados de la mano, orados por todos los países del mundo. Rezado a los sacerdotes, diáconos de las iglesias sacerdotales. Rezado. Orad por el mundo. Estar unidos. Todos. Orad por los presidentes de las naciones. Oremos con nuestro presidente de aquí de los Estados Unidos, el señor Donald Trump. Es un hombre que se está quebrando su cabeza, trabajando duro con los científicos, con los médicos. Cómo hallar este medicamento para ayudar a todo el mundo. Porque Estados Unidos es un país que ayuda a todos los países del mundo. Oremos todos tomados de la mano. Y de decirles que la unión en la oración, esa es la clave de un científico. ¡Suscríbete!